A dormir ya porque mañana hay que madrugar para pasear por la casa. Buenas noches. Cuarentena, era pasear por la casa, era despertarte. Bueno, es triste cómico esto, no es triste. Bueno, para arrairnos un poquito de la situación. Dice así, ¿cuál es el colmo de una gallina? El colmo de una gallina. Pedir lapicero teniendo pluma. Es original, nunca lo dijimos. ¿Está bien? ¿Está bien? Dice así. Te amo, le dice. Te amo. Dices, ¿cómo sabes que es amor? Porque pienso en ti y no puedo respirar. Eso es asma. Bueno. No te olvides el chiste. Entonces te asmo. Entonces, eso es asma. Entonces te asmo. Bueno, malísimo. Un borracho. Llega tarde a su casa, entonces su esposa enojada le dice, ¿por qué llegas tarde? Y encima borracho. Es que me agarraron a tu vaso. ¿Me agarraron a tu vaso? ¿Cómo que a tu vaso? Es que mis amigos me decían, ten tu vaso. Ten tu vaso. Me agarraron a tu. Malísimo. Malísimo. Este es bueno. Este yo me reí. A ver. Llamo a una mujer a su marido y le dice, Paco, tienes que venir. Al coche le cayó agua en el carburador. ¿Cómo? Dice. ¿Acaso sabes dónde está el carburador? Si no tienen idea del coche, María. El carburador está en el coche. Bien. ¿Y el coche dónde está? En el río. En el río. No. No se rieron. No, porque le cayó agua al carburador. Así ya no entiende. Y el auto está... No se rieron. A mí me pareció buenísimo. Bueno, está bien. Para empezar. Vamos, después seguimos.